Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy traigo nuevo videíto, es un tutorial muy cortito, muy fácil de hacer y con el que vamos a obtener resultados increíbles. Solo vamos a necesitar un disparador inalámbrico, si no tenéis, tranquilos, que podéis utilizar el temporizador de la cámara y 60 segundos de edición. Habéis escuchado bien, 60 segundos de edición. Para pasar de esto a esto. En el vídeo de hoy nos vamos a convertir en Juan Palomo. Yo me lo diso, yo me lo como. Vamos a ser los más diversos de la fotografía. Este tipo de atreso es habitual en estudios grandes, una buena producción, sitio, estudio, material, que nosotros no tenemos, pero eso no nos va a impedir hacer este tipo de fotos y obtener el mismo resultado. Sé que sois impacientes, así que vamos al vídeo y después hablamos. No, no, no. Autorretratos hechos en una pared simple de color blanco con enchufes como decoración principal. Vamos a crear la magia. Abrimos Google y escribimos sombras, ventanas. Nos vamos a imágenes y nos salen todas las opciones que tenemos. Con sombras de plantitas, como si tuviéramos un jardín increíble. También con tonos naranjas, como si estuviera amaneciendo o anocheciendo. Podéis leer bien aquí para descargar gratis. Esta es la nuestra. En Photoshop tenemos nuestras dos imágenes, la que vamos a retocar y la descargada. Con el marco rectangular seleccionamos la foto, nos vamos a la foto principal, ajustamos el tamaño de la sombra de la ventana, bajamos opacidad y la cuadramos donde más nos guste. Nos vamos a la pestaña filtros, desenfocar, desenfoque gaussiano y movemos los valores de desenfoque, como más nos guste. Y ajustamos. Con este desenfoque ya ha desaparecido la marca de agua. Vale, lo más importante ya está hecho. Ahora vamos a editar nuestra foto final. Vamos a tocar el brillo, el contraste, la curva, el tono, saturación, en fin, los parámetros que nosotros tocamos de normal en nuestra fotografía. Una vez hecho esto, recortamos nuestra foto. Y ahora la guinda del pastel, con el pincel de luces y sombra, damos ese brillito a los ojos. Y voy a tocar un pelín más el contraste. Así sí. Hace tiempo, en un vídeo de tips sobre fotografía, os enseñé este resultado muy parecido, pero hecho con una lámina de cartón. Vamos a recortarlo. La siguiente foto en mi cabeza quedaba muy bien, pero la verdad es que no me atrevía a hacerla, porque pensaba que me iba a costar mucho, que iba a perder tiempo, y que el resultado, para el final, no iba a valer la pena. Pero no podía estar más equivocada. Como veis, este tipo de resultados se puede obtener de diferentes formas. Esto es lo que me lleva a pensar o lo que me convence si un fotógrafo es bueno o malo. Que en cualquier situación es resolutivo y puede conseguir los resultados que tenía en la cabeza. Ya sabéis que me dedico a la fotografía de bodas, y cada vez que voy a un sitio, no sé con lo que me voy a encontrar. Puede ser muy diferente a la idea que yo he llevado en la cabeza, pero al final tengo que conseguir sacarlo, tengo que conseguir esos resultados. Y a eso a lo que me refiero. Cada hacienda es un mundo, o por ejemplo, un sitio muy bonito, pero que te pille la boda a las 3 de la tarde con un solo ano de pleno, no en ningún sitio de sombra. ¿Y tú qué haces? ¿No haces las fotos? Es que el sol tiene la culpa. No. Tu trabajo es hacer las mejores fotos en cualquier situación. Lo de tener un estudio de 200 metros cuadrados, con fondos, con materiales, de todo tipo, con iluminación... ¿Para qué voy a mentir? Tiene que ser la leche y ya lo quisiera yo para mí. Pero si te sacan de tu estudio, ¿qué es lo que haces? ¿Te llevas a los móviles al estudio o tienes que dar aquí el callo? Y bueno, hasta aquí el vídeo. Bueno, no, espérate. Que sé que también va a haber gente que me diga... Sam, es que yo no tengo Photoshop. Vale. Sam, es que yo no tengo ordenador. Vale. Os voy a enseñar cómo se hace desde el móvil y con una aplicación gratuita. Gratuita. Eso os ha gustado, ¿eh? Gratuita. Importáis la foto que queráis, nos vamos a temas. Y aquí tenéis los filtros que podemos aplicar. Estos están cancelados porque, bueno, la aplicación es gratuita, pero tiene cierto límite. Pero bueno, hay bastantes filtros con los que podemos jugar. Y aquí están. Está este. Aquí tenéis varios. Como con plantitas también. Lo podemos aplicar. Y encima de este también le podemos poner otro. Bueno, esto ya es cuestión de que juguéis vosotros con lo que más os guste. Y lo único que tenéis que darle es a OK. ¿Has visto? Y ya tenéis vuestra foto. Y hasta aquí los conocimientos fotográficos de hoy. Espero que este tip, este pequeño tutorial os haya gustado. Espero que os sirva en algún momento de vuestra vida. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.